Noticias financieras de última hora. Soas, yo soy Billy C para el jueves y esta semana tenemos un semana, semana número tres. Puedes creerlo comenzando un Angelo Gingerale. Martes 17 de octubre, Anthony Ennis. Miércoles 18 de octubre, soy Sean Gilroy. Ahí está el 19 de octubre, Angela Sharpe. Y luego, para terminar la semana, el viernes 20 de octubre, Vincent Brew. Así que una vez más, asegúrate de que te guste, suscríbete, comparte esto, dile a tus amigos, dile a tu abuela, díselo a cualquiera. Si tienen pulso, asegúrate de que estén mirando cada semana para el lado más ligero de los días. Visita thelightersideoffinance.com. Pájaros ruidosos. América salvaje por aquí.